Yo creo que es una manera de fomentar el deporte y por supuesto que exista un entreveramiento entre países, en este caso Estados Unidos, México y bueno es el preludio también de un evento deportivo que va a darse aquí en Acapulco, que bueno aquí en Acapulco no solamente hay turismo, hay eventos deportivos y yo los saludo y los apoyamos. ¿Se tiene planeado en proyecto rescatar a 30 jóvenes que han sido víctimas de la violencia según el proyecto que lleva? Es muy bueno el proyecto, es muy bueno y yo creo que hay que fomentar este tipo de proyectos, hay que invertir en ellos, todo lo que es regresar a la vida sana, útil, en beneficio de la sociedad es sin duda algo muy importante y el gobernador del estado lo hará, estamos regresando precisamente de un evento de trabajo, un evento de empleo con personas con discapacidad y yo creo que hay que hacer todo, todos los días para tratar de que Guerrero vaya caminando. Hay que recordar que recientemente de acuerdo a los datos del Seguro Social, el estado de Guerrero está en el tercer lugar como estado empleador de manera positiva y esto es un hecho importante histórico que vale la pena resaltar, así como será el estado de acuerdo a los indicadores que se publicaron ayer de los menos deudados del país y también por supuesto del mayor crecimiento después de Hidalgo, entonces Guerrero aún con todos los problemas que tenemos, con todas las dificultades que se presentan, sin duda es un estado que va trabajando y va empujando.